Si estás buscando una coreografía de Halloween para hacer en tu TikTok y además aprenderla fácilmente, quédate hasta el final del video porque te voy a enseñar tres, una fácil, una normal y una difícil. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juanfe. Si eres nuevo o nuevo en este canal, bienvenido, bienvenida, te invito a que abajo te suscribas al canal y activas las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas. Sígueme en todas mis redes sociales, estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter. Y si recién te vas subiendo al canal, déjalo debajo en los comentarios para que te dé la bienvenida como se merece. Amigos, ya es Halloween, una de mis fechas favoritas del año, así que para ti que estabas buscando una coreografía para hacer en tu TikTok, hoy te traigo tres, una es fácil, una es normal y otra es difícil para que tú hagas tu favorita. Te la voy a enseñar paso a paso y quiero que me dejes en los comentarios cuál de estas es tu favorita y si la tuviste a tu TikTok, etiquétame así yo la voy a poder ver y la voy a poner en mi próximo video. Así que bueno, levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y vamos a bailar. Bueno, vamos con la primera coreo, esta la inventé yo y es con la canción de This Is Halloween de la película de El Extraño Mundo de Jack y vendría siendo la fácil de estas tres, así que debes intentarla. Comienza con el codo derecho y un paso hacia adelante, uno, ahora al izquierdo, dos, hacia abajo las palmas y el torso hacia arriba, tres, te elevas un poquito y caes, cuatro. Ahora, un paso con derecha y el brazo por el frente y llegas a la fusión cinco, regresas seis, el otro brazo siete y regresas ocho. Ahora, vas a ir igual con derecha y vuelves a esta posición, uno, dos, haces un rulito, caes al tres, cuatro, cinco, seis por el frente, siete, ocho, hacia adelante y llegas con manos de zombie. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. De acá, vamos a caminar como zombies. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Para terminar, vas a ir hacia atrás, un puño con derecha, uno, flexión a las rodillas y dos, hacia adelante, tres, hacia adelante, cuatro, cinco, pones esta posición con las manos y en seis te vas a pegar las rodillas a las manos y caes, siete, ocho. Toda la coreo, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Más rápido, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Segunda coreografía, esta es nivel normal y es una que estuvo muy de moda también el año pasado Que se llama el Spooky Skeletons, bueno, el tren de los Skeletons Este año también está muy de moda, así que deberías hacerlo en tu TikTok Comienzas con un salto hacia la izquierda y levantas el brazo y la pierna de derecho Entonces haces 1 y regresas 2, hacia el otro lado, 3 y regresas 4 Ahora abre las piernas y los brazos hacen esto 5, 6, 7, 8 Es abres y mientras juntas haces rodillas y esto con los brazos y llegas Hacia adelante haces con derecha afuera y adentro Y los codos en esta posición, afuera y adentro Regresas, afuera, adentro, ahora juntas y haces afuera y adentro Ahora haces este mismo salto pero ahora con ambas manos 1 y regresas 2, hacia el otro lado, 3 y regresas 4 Ahora bajas las manos y haces un círculo completo y caes hacia el mismo lado Y para terminar vas hacia adelante 1 con tu mano izquierda La otra 2, hacia atrás 3, 4, ya pones la manita acá Y hacia atrás Como si te cayeras Y hacia atrás Entonces todo completo 5, 6, 7, 8 A la derecha 1, regresas 2 Izquierda 3, regresas 4 Abajo 5, juntas 6, 7, 8 Hacia adelante 1, 2, 3, 4 Regresas 5, 6, juntas 7, 8 Brazos hacia la derecha 1, con ambas manos 2 La otra 3, 4 Por el centro 5, 6 Caes 7, 8 Y adelante 1, 2, 3, 4 Regresas 5, 6 Te acomodas 7, 8 Más rápido 5, 6, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Recuerda al principio Hacer como un Como si fueras un zombie Y te estuvieras convirtiendo Y te detienes Y ahí ya empiezas la coreografía Y vamos ahora con la 3er coreo Esta sí está más difícil Es para valientes Pero no pierdes nada Por intentarlo Practicarlo muchas veces Yo estoy seguro Que te va a salir Comienzas con pierna derecha Y haces este pasito Pum Pum Dos veces Ahora juntas Te llevas una mano a la quijada La otra arriba Y haces cabeza Y vuelves Ahora vas a dar un paso Hacia adelante Y haces un torso Grande Te regresas Y haces con la mano Uuu Y una onda Ahora vas a esperar un tiempo A que comiencen a cantar Y vas a hacer Uno No haces nada Dos Brazo hacia arriba Y cadera hacia adelante Acá Y tres Haces lo mismo Pero con el brazo Hacia abajo Cuatro Patada hacia adelante Manos en esta posición Y ahora haces Juntas Y una manita de monstruo Y una manita de monstruo Ahora Puños hacia el lado Y sale la pierna Juntas Y vas a hacer otra vez La pierna Y aquí haces solamente Los codos Y regresa Ahora Vas a hacer hacia adelante Una onda Y como que te metes Un Dos Haces con las manitas Y la cadera Tres Y Cuatro Ahora Vas a ir hacia adelante Como que agarras algo Cinco Seis Y vas hacia atrás Con la izquierda Siete Un paso Ocho Otro paso Ahora Vas a ir con los dos puños arriba Y vas a saltar al centro Pum Y ahora Cae el brazo derecho Y cae la cabeza Hacia la derecha Vuelves a saltar Pum Y cae el otro brazo Y cabeza hacia la izquierda Hacia adelante Vas a hacer Uno Manita de monstruo Dos Y ahora te vas a regresar Tres Y atrás Haciendo loquito aquí Vas a abrir las piernas Y los brazos hacia abajo Pum Y ahora Saltas Y cruzas Y las manos hasta esta posición Ahí vas a dar un giro Pum Y vas a hacer lo mismo Hacia abajo Y cruzas acá Ahora Vas a regresarte Pum Como en una onda Vas a ponerte las manos en la boca Y vas a hacer un grito ¡Wow! Vamos con toda la coreo Bien lento Entonces Cinco Seis Siete Ocho Derecha Uno Dos Manos Tres Cuatro Torso Cinco Seis Vuelves manos Siete Ocho Comienza en uno No haces nada Y en dos Arriba Dos Y abajo Tres Patada Cuatro Cinco Seis Siete puños Ocho Hacia adelante Uno Dos Cadera Tres Cadera Cuatro Hacia adelante Agarralos Cinco Seis Y hacia atrás Paso a paso Siete Ocho Hacia arriba Los puños Uno Caes Dos Salto Tres Y cuatro Cinco Seis Hacia atrás Siete Ocho Abre las piernas Uno Junta Dos Giro Y hago Tres Cuatro Hacia adelante Cinco Seis Grito Siete Ocho Un poco más rápido Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro 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 Cinco Seis Grito Ocho Un poco más rápido Porque esta de verdad Es que es muy rápida Y eso es lo que lo hace Muy difícil Cinco Seis Cinco Seis Siete Ocho Un Dos U 下 Habe Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Seis Y bueno amigos eso fue todo por este video si les gustó no se olviden compartirlo con todos sus amigos dejar su like y un comentario si aún no se suscrito al canal hágalo ahí abajo Y activen las notificaciones Así no se pierden ningún video Que subo todas las semanas Sígueme en mis redes sociales Y voy a ver la última foto Que subí a Instagram Si la comentas Como que viene de este video Voy a pasar por tu cuenta Y voy a llenarte de likes Dime cuál día esta fue tu favorita Y cuál vas a intentar Y si lo haces Etiquétame en tu video de TikTok Para que así yo lo pueda ver Y lo pueda poner en mi próximo video Y bueno amigos Esto fue todo por este video Espero que les haya gustado mucho Nos vemos la próxima semana Los quiero mucho Bye Mientras me maquillan Les voy a contar la tenebrosa historia Del callejón del aguacate Que es a donde vamos a ir A sacar fotos más tarde Cerca del centro de Coyoacán Se encuentra el callejón del aguacate Se dice que en los años 30 Vivía ahí un militar solitario Y con fama de tener Un carácter rígido y reservado Debido al estrés postraumático De las batallas Salía todos los días A hacer largas caminatas Uno de sus vecinos Era un niño Que todos los días salía a jugar Y fascinado por las medallas del militar Le insistía diariamente Para que jugaran juntos Un día en un ataque de ira Y harto de la insistencia del niño Lo golpeó hasta matarlo Y lo colgó del árbol Que se encuentra en la calle Las personas dicen Que todavía por las noches Escucha el llanto del niño Y se siente su presencia